Teruko es el único miembro femenino de los perros de casa y además la subcomandante de estos. Su habilidad es jadeo del alma, que le permite pasar de loli a waifu. Ok no, esta le permite manipular la edad de cualquiera que toque y también aplica para ella misma. De hecho, ella se presenta con el cuerpo de una niña pero puede cambiar a voluntad a una anciana o a una mujer joven. Además de esto, tiene una fuerza brutal y parece tener un crush en Fukuchi, lo que la verdad a mí me da mucho cringe. En cuanto a su personalidad, esta es algo excéntrica y sádica, pues ella tiende a usar su habilidad para poder sacar información de maneras no convencionales, lo digo así para que no me censuren. Además de tener una voluntad muy pero muy fuerte, la verdad a mí me gustó mucho este personaje, lo único que no me gusta es su obsesión con Fukuchi, pero bueno, a ella le gustan mayores.